Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Lago, tengo 28 años y nací en 1990. Y les aclaro esto porque en esa época no existía internet como ahora y nos las teníamos que ingeniar con mi hermano cuando éramos chicos para jugar y hacer cosas distintas y divertidas. Y teníamos un juego muy, muy exótico y divertido que era hacer doblaje. Sí, exactamente, hacer doblaje. Le poníamos nuestras voces a nuestras películas favoritas. Generalmente lo hacíamos con la película El Rey León porque siempre nos gustó mucho esa peli. Y lo que hacíamos era poner un VHS en la tele, le sacábamos el volumen a la tele y poníamos una cámara enfrente y previamente nos escribíamos el guión de algunas escenas. Nosotros nos poníamos detrás de cámara y hacíamos las voces de la película. Después mirábamos el VHS y efectivamente estaba la película con nuestras voces. Era muy divertido, nos reíamos un montón y le poníamos la voz a Scar, a Simba, a Mufasa. Y hoy agradezco a ese juego porque hoy en día yo soy actor de doblaje, me dedico a eso, soy locutor. Le pude dar mi voz al Hombre Araña, soy la voz institucional de Nickelodeon. Y por eso es que quiero entrar a Telefecast para poder seguir experimentando actoralmente, perfeccionándome y poder continuar haciendo de esto mi trabajo. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho esta anécdota.